Busquen un hombre, donde están los hombres poderosos, amén Porque a veces nosotras andamos con un radar, somos muy buenas y eso no es malo Yo siempre le hago el chiste a las mujeres cuando estoy en mi conferencia en las naciones Nosotras somos poderosas, porque podemos estar al teléfono hablando con alguien Y estar cocinando, verdad Pero también está pendiente de que a la lavadora ya le faltan dos minutos para que pare Y ya tú sabes, Emma ya tú vas, antes de que se detenga ya tú vas hasta allá Porque tú sabes que le toca Pero tú tienes cuatro mocosos que están peleando en una habitación Y tú sabes que están por ahí haciendo regueros Y cuando uno de ellos pega el grito, tú sabes cuál de ellos fue y por qué fue Eso fue fulanito que lo está molestando O sea, tenemos un radar Por eso podemos maquillarnos mientras conducimos Y no chocamos Aleluya Pero ya te reíste A veces nosotros estamos mirando demasiado A veces nuestra mirada está puesta en demasiadas cosas que nos desvían del propósito A veces estamos mirando demasiadas cosas que nos están afectando en nuestro llamado Te están afectando en tu relación con Dios Está mirando demasiado cuando el otro falla Está mirando demasiado errores en tu marido Ay, aleluya Está mirando demasiado errores en tu marido Y mirando que el otro de allá es perfecto Ese es el maquillaje que se pone Para que tú lo veas de lejos perfecto Hoy yo le pedí a mi esposo que sea mi novio otra vez Oye, marido Yo quiero que tú seas mi novio No dijiste ni amén ¿Eh? Está emocionado Todavía lo está procesando A veces nosotros miramos tanto Y no más vemos el defecto de nuestros maridos Y el marido se cansa de hacer cosas buenas por nosotros Pero el ojo está echado sobre el defecto Todas las cosas bien hechas Pero hizo una que dañó toda Estamos mirando a todas partes Estamos mirando en el trabajo Que el puesto que tú quieres El otro lo tiene Y está mirando que quizás esa llega tarde Que esa es irresponsable Que esa no es tan seria como tú Que tú sí que tienes tiempo aquí Y tú estás mirando el trabajo del otro Y estás mirando que los hijos de la vecina Se portan mejor que los tuyos Y estás mirando que la vecina Tienes 50 años con el marido Y no la dejes a ti Te han dejado dos o tres veces Estás mirando a todo el mundo exitoso Y tú te estás mirando fracasada Porque estás mirando fuera del foco Estás mirando que todos disfrutan su aniversario Disfrutan unas vacaciones Disfrutan allá Hacen cosas que tú no tienes nada Te pasas la vida mirando Que a todo le está yendo bien Y que a ti no Te pasas la vida mirando cosas Pero hasta cuándo Vas a estar mirando a todas partes Aleluya Eva Por mirar Estamos donde estamos Dice la palabra Y Eva vio Que el fruto Era agradable a la vista Y bueno para comer O sea De tanto que miró Hasta se imaginó el sabor De tanto que miró No estábamos ahí La Biblia no los registra Pero yo estoy creyendo Que ya no pasó Ay que lindo Y lo tomó Ese quedaba horas Quizás mirando esto Hasta imaginarse Cómo sería Quizás lo tocó Quizás lo llevó a oler No sabemos Pero lo primero Fue lo que ella vio El problema fue Que miró Su mirada Se quitó De donde debía estar A veces caemos En tentaciones Porque quitamos La mirada De lo puro Y de lo recto De lo íntegro Para mirar Hacia lo perverso Aleluya A veces nos contaminamos Por lo que miramos Y dice la palabra Que el ojo No se cansa de ver Ni el oído De oír Ni la lengua De hablar Si lo dice la lengua Dice el oído Y los ojos No nos cansamos De mirar Todo empezó Toda esta tragedia Que el planeta vive Fue porque miramos Fue porque una mujer Dejó de mirar Lo correcto Para mirar Hacia lo que la conducía A la tentación Al pecado A la separación De Dios Ellos tenían Una relación Con Dios Adán y Eva Tenían una intimidad Profunda Con Dios Al aire De la tarde Dios se paseaba Hablaba con ellos Había una amistad No había nada Que esconder Y todo empezó Y todo empezó Hizo a Adán Willy ¿Qué fue Willy? Y asustaste Yo voy a casar A Ismael En par de días Estoy loca Allá por casa Willy Es que no es bueno Que el hombre Este solo Y cuando dice esto No está hablando Del hombre Macho masculino Está hablando Del género humano La mujer No está diseñada Para estar sola El hombre No está diseñado Para estar solo Pero a veces ¿Cómo tú vas a ver Al hombre de Dios? Mujer de Dios Mirando hombres Por ahí Te lo dije suave Para que no te duela Mucho Te están riendo ¿Cómo Dios va a poner? ¿Cómo tus ojos Se van a fijar En el hombre Que ha pagado El precio Para tenerte? Porque hay un hombre En esta vida Que ha pagado El precio Para alcanzarte Pero a veces Tú estás entretenida Jugando Chato ¿Qué es chato? Me salió No sé qué es eso Chato ¿Se acuerdan De la de piedra? No sé De dónde me salió El chato A veces Tus ojos Están poniéndose En amigos Virtuales Santo Aleluya Dios No porque Nada más Somos amigos Por internet Te está contaminando Con tus ojos Está entrando Contaminación Por tus ojos El diablo Se está tomando Ventaja En tu vida Hay un peso Hay una contaminación Hay un pecado Que se está gestando Por tus ojos Aleluya Esos amiguitos Virtuales No porque Él es de Bosnia Él es de Yugoslavia De chino Coreano De Afganistán Un jeque De eso De Arabia Saudita Todos están Solteros Linda A todo Le está yendo Mal allá Y tú eres Su amiguita Confianza Con todo el respeto Con nuestros hombres Se merecen Porque se lo merecen Tenemos que reconocer Que hay muchos hombres Mentirosos Y que te venden Cuentos chinos Y baratos Hay respeto Para los chinos Que te venden Cuentos baratos No que Tenemos una relación De hace tres años Él me dice Que va a venir Creo que los papeles No le han salido Óyeme bien Te está disecando Esperando Al que no va a llegar Esperando Que al sapo Le nacarraba Otra vez Y no le van a hacer Estás enfocando Tu mirada En lo que no es Y quizás el hombre Que está pagando El precio Para tenerte Está a tu lado Y no lo ves Aleluya Porque debe haber Un hombre de Dios Que está pagando El precio Para tenerte Un hombre de Dios Que si te va a valorar Y te va a tu lugar Y no va a ser Tu amiguito De internet Esas cosas No se predican Esas cosas No se andan Hablando mucho Pero por ahí Hay adulterio Hay mucho adulterio Cibernético Mucha fornicación Cibernética Muchas relaciones Paganas Perversas Y no hay quien La confronte ¿Dónde están tus ojos? ¿A dónde están mirando? ¿A dónde se está dirigiendo Tu mirada? Aleluya ¿Crees que así Vas a alcanzar El éxito De la famosa vida Que quieres tener? Porque todas Queremos una mejor vida Todas queremos Un mejor estatus Todas queremos Que hoy estamos aquí Queremos mañana Estar allá Pero crees Que en esa condición Vas a tener Una vida diferente Exitosa Aleluya Conocí a una Que por internet Conoció a otro Y nunca presentó A papá y a mamá No es que ellos No viven Y si vivían Y llegó 15 días Antes de una supuesta Boda Y si se casaron Y a la semana La estaba ahorcando Y ella tuvo que salir Desnuda por la calle Y pedir ayuda Porque el tipo Era un psicópata Pero no se vendió Como un psicópata No se vendió Como un loco Aleluya Y ahí quedó Desgarrada Manchada Para explicarle A su pueblo Explicarle a su barrio Explicarle a su iglesia Explicarle a su familia Que su príncipe azul No era azul No Negro No Negro Este el mío Ahí está mi negro Espérate Que tenía cachos Que tenía un tridente Que botaba fuego Por la boca ¿Dónde estás poniendo Tu mirada Mujer? Porque tú no quieres Vivir una vida derrotada Ya tú tuviste un fracaso Yo tengo mi A veces tenemos Un montón de mujeres Con hijos Mujeres madres solteras Que yo sé Que se van a casar Pero ¿hacia dónde Están mirando? ¿A dónde están mirando? ¿Están esperando Un Johnny Bravo? Hola Enfermera ¿Están esperando Un Johnny Bravo? No Lo estamos esperando Que tiene que estar Forrado de plata Tiene que estar Forrado de dinero Tiene que tener Carro lujoso ¿Y qué? Quizás ese carro lujoso Ese forrado de plata Le pertenece a otra señora Que sí lo trabajó Santo A veces queremos Un hombre con cuarto Como decimos aquí Queremos un hombre Con dinero Nuestra mirada está No, yo me voy a casa No es verdad Que yo voy a volver a pasar hambre Yo voy a buscar Un hombre con cuarto Con mucho dinero Y es posible que llegue Pero ese señor Tiene dinero Porque se bajó Con su señora La mujer de su juventud A ruir los huesos A ruirse Dice A morder hueso Para acumular Y luego que se vio Robusto Soltó Su familia Para andar buscando A una pasa Cantando Entonces tú Entonces tú andas mirando Lo injusto Aleluya A veces tú andas queriendo Algo injusto Y toda injusticia Es pecado ¿A dónde tienes Tu mirada? Aleluya ¿Quieres éxito? Porque lo vas a tener Vas a prosperar No vas a vivir en derrota No vas a terminar derrotada Cuando tus hijos Crezcan y se casen No te vas No vas a estar mirando Las paredes Ay ¿Será que me voy Con mi hija O con mi hijo? Porque todo el mundo Se fue y te dejó sola Porque yo espero Y creo Y lo profetizo así Que tú no te vas a quedar sola Que tú vas a tener Con quien dormir Con quien abrazar Quien te haga un té Quien te dé un abrazo Quien te espera En la casa Si A veces no pensamos En esos detalles Los hijos Que hoy son pequeños Mañana no van a estar Tan pequeños Mañana hay que votarlo Como le dije yo En el 2018 En dos años Yo hago una boda aquí En dos años Le dije En dos años Yo no sé Cómo lo van a hacer En dos años Yo hago una boda Necesito vivir Con mi esposo Váyanse Sí Un día ellos se van Y después te quedas tú A casa de mi hijo O a casa de mi hija La Navidad ¿Será aquí O será allá? Ah no Y que se fueron todos Ahora viven fuera Y tú sola En cuatro paredes Secándote Porque te pasaste La vida entera Poniendo el ojo Donde no era Sobeteándote Con el que no era Ay perdón Ningún perdón Sobeteándote Con el que no era Eso es derrota ¿Tú sabías? Que tú no eres Harina de panadero Que tú vales demasiado Que por ti Se pagó demasiado Precio Tu mirada Tiene que estar Enfocada En quien pagó Por ti Aleluya Tu fe Tiene que estar Arraigada Cimentada En quien pagó Por ti En quien dio Su vida Por ti Aunque tú Fuiste el juguete De otro Hay uno Que tú no serás Su juguete Tú no serás Su juguético De antojo Tú vas a ser Su bendición Aleluya Tú serás Su honra Su alegría Y ese hombre Será para ti Eso también Pero tú necesitas Poner tu mirada En lo que es Correcto Ah no Yo sé que Dios Me va a bendecir Yo profetizo Que va a venir Un marido Bueno conmigo Pero que estás Mirando Aleluya Yo tuve una visión Hace unos años Que todavía No me atormenta Pero llega a mi vida Y me quedo así Como buscando Dios mío Para quien es Esta visión Yo soñé Y escuchaba Una voz Que me decía Miraba una mano Y un anillo Hermoso Hermoso Que yo jamás He visto un anillo así Y todos Faroles Las luces Estaban enfocadas Aquí al anillo Y esa mano Se movía Y como que Cuando estaban Incidiendo una pieza Una joya Y escuchaba esa voz Que me decía Tú ves ese anillo Es para la nueva esposa Que le voy a entregar A este hombre Porque él Sufrió mucho Y tocó fondo Y ese anillo Así de hermoso Será para esa nueva esposa Que le voy a dar Y ese anillo Que es para ella Ella será para él Como ese anillo Yo me he quedado buscando Dios mío Él será Aleluya Ella será para él Como ese anillo Valioso Hermoso Radiante Espectacular El sueño sigue Pero no interesa A las demás partes Pero hay un hombre Aleluya Que está esperando Encontrarse Con esa mujer Valiosa Esa mujer Que se abnegó Para sus hijos Y se conservó Y se conservó Para Dios Aleluya Que dijo Aquí voy a estar Quizás espere un año Quizás espere dos Pero yo voy a esperar Al hombre de Dios Voy a poner mi mirada En Dios Que me va a proveer La bendición Que me corresponde Aleluya Porque si tú ponen tu mirada En el Señor Lo que te corresponde Él te lo va a dar La bendición Que tiene tu nombre Va a llegar a ti Aleluya Pero tú necesitas A veces hay gente Que quiere todo de Dios Pero no miran a Dios No necesitan a Dios No quieren nada con Dios Pero quieren todo de Dios Quieren estar bendecidas Quieren estar bien Quieren estar prósperas Quieren estar enriquecidas Quieren todo Pero no quieren nada con Dios Y Él es la fuente De toda bendición Jesucristo es la fuente De toda bendición Aleluya Si miras a Jesús Tú no vas a fracasar Porque al mirar a Jesús Cuando llegue el momento De tomar decisiones Tú le vas a preguntar a Él Hay gente que no le gusta Preguntarle a Dios No le gusta consultar a Dios Y por eso fracasan Por eso no tienen éxito Porque se la saben Toda a su manera Y necesitamos Si estamos mirando a Jesús Lo normal Lo habitual Lo que va a salir espontáneo Es consultar al Señor Señor Me parece Pero a ti te parece Yo creo que es Pero eso es lo que de verdad es Me gusta Se ve bien Pero es lo que tú Diseñaste para mí Porque acuérdate Que hay caminos Que al hombre le parecen derecho Pero su fin es camino de muerte Si está tu mirada Puede en Jesús Tú no vas a caminar Por esos caminos Que parecen derecho Pero que su fin Es camino de muerte Si miras a Jesucristo Él te va a librar De oso Y te va a librar De leones Si pones tu mirada En Jesucristo Él te va a librar De los Goliat Te va a librar De los Saúles Te va a librar Cuando hablo de Saúles Son de esas personas Que llegan y te persiguen De gente que te acosan De gente que te maltratan De gente que te Que te aplastan Con sus palabras Te atemorizan Si pones tu mirada Bueno Lo que parece correcto Muchas veces no es tan correcto Pero cuando tu mirada Está puesta en Jesucristo El Señor te alerta Y te dice Te parece bonito Pero ten cuidado Se ve bien Pero cuidado Espérame un rato Y te voy a demostrar Que no es como tú Te lo estás mirando Cuando tú tienes Tu mirada En Jesucristo El Señor Se encargará De llevar los hilos De tu vida Él te va a mover Él te va a llevar Él te va a atraer Él te va a empujar Él te va a frenar Cuando quiera acelerar Él estará contigo Pero tu mirada No se puede quitar De Jesús Tu llamado En el Señor Necesita crecer Aquí hay mujeres Con llamado Pero tú necesitas Comenzar Porque vuelvo y repito Hay gente Que mirando a los lados Se decepcionan Si tu mirada Está puesta en mí Yo puedo fallar Y tú vas a quedar mal Tu fe Se va a tambalear Tu relación con Dios Se ve afectada Porque me está mirando A mí Pero yo no soy La que salvo Cuando tú miras Lo que te queda Alrededor Y tu fe depende Si el otro Es o no es Que tu relación Con Dios es Si el otro Hace o no hace Entonces tú vas a fracasar Ay yo iba muy bien En la iglesia Pero pasó tal cosa Porque miraste No eres ciego Vas a mirar Pero cuando tú caminas Mirando a Jesucristo Lo que veas Tú dices Esta es una razón Para orar Aleluya Esto que se está viendo mal Oh aleluya Esta es una razón Para interceder Para levantarme A clamar A reprender Y establecer Lo que Jehová dijo Cuando tú estás Mirando a Jesucristo Cuando aún tú veas Algo mal Aún tú me ves Equivocándome Cometiendo un error grave Tú serás la que no va A dormir orando Señor Mi pastora se está equivocando Levanta a Dios mío A mi pastora De ese sueño Levanta a la Señor De toda equivocación Hazle entender Hazle saber Sí Aprendan a orar así Aprendan a orar así No porque los pastores Son perfectos Tú sabías Que la gran desgracia En las iglesias Sucede porque la gente Cree que los pastores Somos inalcanzables Tú sabías Que los grandes fracasos De los ministerios Es porque los hijos Creen Que somos súper poderosos Simplemente Jehová Nos llamó Y aceptamos el llamado Punto Somos humanos Como tú Y como los demás Entonces cuando tú Veas algo Cuando con tus ojos Tú estés mirando algo Y tu espíritu Que tú sabes Por la palabra Que algo no anda bien Es una razón Para orar No para irte Es una razón Para aclamar No para ir a buscar A otra gente Hablar Por allí Aleluya Es una razón Para levantar un ayuno Decirle Jehová Este es mi casa Este es mi baile Este es mi baile Yo voy a orar por mi papá Yo voy a orar por mi mamá espiritual Aleluya Señor Preserva el llamamiento De mis pastores Aleluya Se va a defender No Mi pastores Están pastores No Yo oro por mi problema Ellos que oren por mí Ahora Si tú miras En lo natural Puede que tú No dures mucho aquí Porque la iglesia No es el cielo La iglesia Nunca ha sido el cielo Y lo vamos a decir Toda la vida Porque jamás Será el cielo El cielo Está esperando Nosotros tenemos que hacer Bajar la orden De Jehová Que tenga Se va a hacer La valer aquí Pero aquí la tierra La iglesia Sobre todo No es el cielo Es un lugar Donde personas Pecadoras Vienen a tratar De buscar salvación A buscar el alimento Espiritual Para ir a su casa Investido de una Autoridad de Dios Para poder sobrevivir A los ataques Del diablo Son personas Con problemas Que llegan aquí Atribuladas Esperando recibir Un vaso de agua Espiritual Un bocado espiritual Que lo ayude A sobrevivir Allá afuera Pero si empiezas A mirar Quien vino Como vino Quien no vino Que se hizo Que no se hizo Que hace falta Que no hace falta Es posible Que tú no permanezcas Aleluya El enemigo es astuto Y siempre va a tratar De engañarte Con las cosas Que miras Cuanta persona Hace unos años Atrás Le costaba Perseverar Por lo que miraba Alguien puede decir Yo fui esta Yo fui este Alguien puede reconocer Públicamente Yo fui alguien Que por lo que miraba Me desviaba de Dios Porque Por lo regular Así somos Miramos Y eso Nos alegra Nos desalegra Entonces es necesario A mis mujeres Poderosas Herederas De la gracia De Dios Y mis hombres Herederos A donde Esta puesta Tu mirada Lo que Estás mirando Es un engaño De reino La tiniebla Para llevarte Fuera del propósito De Dios Satanás Esta haciendo Su trabajo Bien hecho Matar Robar Y destruir Lo que tú Estás mirando Donde tú Estás enfocando Tu mirada Te está acercando Al llamado O te está alejando Al llamado Hacia donde Está mirando Lo que está Invirtiendo En lo que está Invirtiendo Tu tiempo Mirando Te acerca Te conecta Con Dios Te conecta Con el llamamiento O te aleja Lo que está Mirando Te frena Te llena De gozo O te quita El gozo Te llena De satisfacción O te roba La satisfacción En Dios Aleluya No porque Yo estoy Mirando Tal cosa Y ya como Que las cosas Son como antes Es una razón Para orar Padre Las cosas Tienen que Volver a ser Como antes El amor Tiene que regresar La piedad Tiene que regresar La misericordia Tiene que regresar Aleluya El perdón Tiene que regresar Ay es que la cosa Yo estoy mirando Como que ya las cosas Tú has visto Yo lo he escuchado Mil veces Es que yo estoy mirando Como que ya las cosas No son igual Porque estamos mirando A donde no es Cuando tú mires A Jesús Y en lo natural Vea que las cosas No son como es Eso te va a motivar A levantar un ayuno Un clamor Una oración Hasta que todo Lo que tú estás mirando Fuera del propósito De Dios Se enderece Si toda la iglesia Mirara Si nuestras mujeres Preciosas Invitadas Miraran a Jesucristo En vez de mirar El divorcio Como una opción En vez de mirar Que a mi vida Yo soy joven Tengo que disfrutar Mi vida En vez de mirar A Jesucristo Tu vida fuera otra Hay muchas mujeres Mirando al mundo Muchos hombres Mirando al mundo Es que yo soy joven Es que tengo que disfrutar Pero la vida se corta En un segundo Y nadie te avisa Ni te pide permiso Todo lo que hoy Es joven Todo lo que es robusto Se va en un instante Y nadie te pide permiso Porque quien te la dio No te pidió permiso Para dártela Y él mismo Te la puede quitar En un instante ¿A dónde estás mirando? David miró Por una ventana Y vio a una mujer Y por mirar Cayó en pecado Por mirar ¿A dónde miras? Evita miró Y por ahí entró La tentación ¿A dónde estás mirando? Aleluya Pon tu mirada En Jesucristo Él es tu esperanza Ah yo estoy mirando Que es Ángela La que me va a conectar Con el trabajo Que yo quiero Y Ángela Es la que es Y el día que Ángela No me levante la llamada Entonces Ángela Que mal Esa mujer Ella sabe mi condición Y no me levante la llamada Porque mi mirada Está puesta en ella Pero cuando yo miro A Jesucristo Pero sé que ella En mi contacto Con lo que yo necesito Entonces yo Padre Donde quiera que esta Ángela Conéctala con la bendición Para que ella me conecte Con la mía Aleluya Ábreme la puerta Porque estoy mirando A Jesucristo Mi mirada No puede estar en la gente Mi esperanza Porque donde ponga tu mirada Ahí pone tu esperanza A donde ponga tu mirada Ahí pone la esperanza En Estados Unidos Nuestros hermanos allá Tienen su mirada Puesta en el gobierno Hablan mentiras Con todo respeto Nuestros hermanos allá Y dicen Mi hijo Eh ¿Cómo se dice? Tiene una dificultad de salud Es un discapacitado Tiene una condición Porque su mirada Está en el cheque del gobierno A costilla de la condición Del muchacho Su mirada Está en el cheque Del gobierno Personas Que teniendo su esposo Se van y dicen Y llenan un documento Que dice que el marido Se fue Y que la dejó Con los cinco muchachos Para que le den Cinco cheques Por cada uno De los muchachos Porque su mirada Está en mamón El Dios Dinero Hablan mentiras Enferman y matan Por dinero Porque su mirada Está puesta allí Pero se los Olvida Que el Señor Da pago Conforme a nuestras Sobras Sean buenas Sean buenas O sean malas El dará pago Los que pongan Su mirada En el mundo Consideran Un pago Del mundo Pero el que ponga La mirada En Jesucristo Va a conseguir El pago Del cielo Aleluya Gloria a Dios El que pone Su mirada En Jesucristo Va a recibir Recompensa Del cielo Va a recibir La bendición De Dios La que no añade Tristeza Pon tu vida Pon tu mirada Pon tu matrimonio Pon tu futuro En las manos Del Señor Dile Señor Yo me he equivocado Porque miré Remigio San Pancracio A San Patricio Pero ya mi mirada La quito De todas aquellas cosas Para mirarte a ti Y me enfocaré Tanto en ti Me ocuparé Tanto en ti Que cuando llegue La persona Que tú tienes Para mí Será la gran Bendición De mi vida Y eso seré yo Para esa persona Me enfocaré Tanto en ti Que voy a hacer A dejar Y a permitir Que tú me guíes Como madre soltera Como madre casada Con padre ausente Porque hay que reconocer Que son varias situaciones Hay mujeres Con los maridos Pero ese hombre Está ausente Literal Aunque viva En casa Dice Señor Yo voy a mirarte A ti Y tú me vas A mirar A mí Si he hallado Gracia Ante tus ojos Restaura Mi matrimonio Si he hallado Gracia Ante tus ojos Aleluya Concédeme Una nueva Oportunidad Me equivoqué Cuando tomé Decisiones Hace año Atrás No te consulté No te consulté Porque no te conocía Y quizás te conocí Pero no No tenía la revelación Pero ahora te conozco Ahora te tengo En mi vida Perdóname Por haber decidido Por haber puesto Mi mirada Por haber tomado Un rumbo Sin ti Por poner mi esperanza En mi mirada En lo que no Eras tú Perdóname Pero ahora Después de hoy Yo quiero poner Mi mirada En ti Yo quiero Que el peso Del pecado Que está sobre Mi Se ha removido Porque dice La palabra Que tenemos Una gran nube De testigos Que están mirando Lo que hacemos Tú tienes que darle Testimonio A tus hijos Mujer Tus hijos Tienen que caminar Sabiendo que tú Eres una mujer De Dios Y que en tu peor Crisis En tu peor Situaciones Fuiste Una mujer De Dios Que tus hijos Diga Yo me acuerdo Cuando mamá Papá la abandonó Mi madre Siempre fue Una mujer De Dios Que aunque no Era cristiana Quizás Vamos a suponer Pero siempre Mantuvo Una actitud Correcta Que es lo que Está pasando Con nuestra juventud Que tienen su mirada Puesta en el hoy En hoy Hoy yo tengo que gozar Hoy Hoy es el día De yo gozar Hoy es el día De yo endrogarme Hoy es el día De yo beber Hoy es el día De yo darme Tres mujeres Hoy es el día De meterse Tres hombres Hay santo La juventud De ahora En España En Europa Le llaman La generación líquida Que se adaptan A lo que sea Pero dentro De todo eso Que está pasando Debe haber alguien Que preserve Su alma Su vida Alineado A Jesucristo Alguien que diga No me importa Como son los demás No me importa Hacia donde están Mirando todos Yo me voy a asegurar De mirar A Jesucristo Yo me voy a asegurar De mirar Al que todo lo puede Yo me voy a asegurar De caminar Mirando Al invisible Aleluya Yo me voy a asegurar Y me voy a procurar A mí misma Me he determinado Mirar a Jesús Voy a poner Mi mirada En Cristo No hay razón Ya para un desánimo Es que no Que yo estoy desanimada Que estoy en depresión ¿Por qué no? Es que yo estoy en Jesús Y esta prueba Que estoy pasando Esta crisis Yo tengo la esperanza Mi mirada Está puesta En el que me va a sacar De esta crisis Mi mirada Está puesta En el que me va a levantar Mi mirada Está puesta En quien me va a bendecir Aleluya Aunque tú estés tocando fondo Aunque tú estés pasando La peor crisis Tu mirada No se puede quitar De Jesucristo Aleluya Tu mirada No se puede desenfocar No mire a la derecha Ni a la izquierda No mire a ningún lado Mira al Señor Pero pastora Nancy ¿Cómo hago Mirar a Jesucristo? Eso es un diario vivir Eso es hoy tras hoy Eso es momento tras momento A veces el enemigo Hace ruido a los lados Para quitar tu mirada De Jesucristo Alguien te viene Con una Un improperio Una cosa Y tú de repente Dices Me dan ganas De enganchar el evangelio Como dijo la pastora Porque en un momento Estamos mirando a Jesús En un momento Quitamos la mirada No Señor En esta situación Que estoy enfrentando Yo necesito Permanecer mirándote a ti Mi éxito No es menos del mundo El éxito La bendición No viene del mundo Viene Si yo tengo Mi mirada Puesta en ti El éxito En mi matrimonio Viene Cuando yo deje De mirar Los defectos De mi marido Para mirar Al que puede resolver Al que se puede Meter en mi matrimonio Aleluya Y devolverme el amor Devolverme la confianza Eso es Lo hace el Señor Cuando tú pones Tu mirada en Jesús Porque es difícil Perdonar a aquel Que ha vivido Adulterando Toda su vida Es difícil Quizá borrar Esa mancha De aquel Que se va y vuelve Cada vez que le da la gana Es difícil Y a veces Tú no tienes razón Para rehacer Tu vida allí Pero si tú Pones tu mirada Dice Señor Porque no soy yo Quien lo cambia Eres tú Que lo vas a cambiar Es el papá De mis hijos Ese es el hombre Que tú me diste Es el marido De mi juventud A ese lo cambias tú Padre que se revele A su vida A su vida Tu presencia Oh gloria a Dios Tu oración cambia Cuando tu mirada Está puesta en Jesús Tu actitud cambia Cuando tu mirada Está puesta en Jesús Aleluya Ya tú no te ves derrotada Tú solamente puedes ver Estoy pasando Por una situación Que me va a conectar Con la victoria Aleluya Estoy pasando Por algo Que me va a conectar Con la bendición Que proviene de su mano Que proviene de su mano